como siempre hay muchísima gente alrededor de todo este mercadillo visitando haciendo fotos comprando la verdad que es increíble la cantidad de variedad de plantas y flores que hay así que vamos a mirar un poquito por ejemplo aquí tenemos los monos que están a 10 está bastante en el sitio este mercadillo aquí se encuentran mucha variedad de plantas que nos gustan mucho porque son plantas un poco exóticas por ejemplo esta que está aquí son plantas que no se van a encontrar en ningún otro sitio pero esto qué bonito esto por ejemplo vale 40 libras ahí está 40 libras el ambas también hay una que me encanta muchísimo en especial que son estas que son de como atrapa boscas no no es esta bolsita qué cosa más chula no la verdad que me gusta mucho dice monkey yards pero wow súper súper originales esto de se llena de agua no viene la mosquita adentro y se debe cerrar supuestamente wow esta cuesta nada más y nada menos que 20 libras como decía por aquí tenemos varios tipos de plantas exclusivas plantas son variegadas aquí podemos ver las plantas variegadas la verdad que esta zona de aquí me he encontrado increíblemente me he encontrado la mostera variegada que por cierto ya tengo una mostera variegada en casa así que quiero hacerles un vídeo para mostrarles en un vídeo anterior le había comentado de que no tenía ninguna mostera variegada son las mosteras normal así que vamos a ver si la encontramos por aquí y a qué precio mira como te decía se llevan un montón de plantas justo tenemos la mostera la mostera aquí que se están llevando es que la normal esta no es la mostera variegada pero igualmente es súper chula mira este tipo de planta que chula está es la trapamosca puedes ver esta cuesta 5 5 libras y mira qué planta más curiosa la verdad es que es una cosa muy sorprendente me encanta muchísimo también lo del tema de los bonsai aquí tenemos los bonsai son muy chulos tenemos aquí a 15 libros y aquí tenemos la parte de los gastos que la verdad es que es muy bonito también hay muchísima gente que le gusta a los frutos mira qué bonito estas plantas son súper hermosas mira esta dice que es la coffee cup las tazas de café esta valen 5 libras mira qué bonito guau mira de esta tenemos nosotras en casa pero super grandecita mira en esta parte una lástima que en el vídeo no se pueda oler pero esta parte de aquí estas plantas esta naturaleza muerta como se le llama pues huele súper rico súper rico tiene un olor súper intenso y la verdad que está muy muy el olor es muy muy agradable de oler la verdad esto en casa o en un baño guau espectacular vale sólo ser de 50 mira la variedad que hay por aquí seguimos caminando seguimos encontrando varios puestos de plantas algunos que están más llenos que otros y otros que están mucho más a tope el planta la verdad que es súper rara mira esto que hemos encontrado esto dice que es de jerusalén guau mira guau algo súper rarísimo nunca lo había visto en mi vida parece que también les ha sorprendido a estos chicos que están aquí mirando este tipo de plantas eso es muy raro la verdad es lo que te digo aquí en los mercadillos se encuentran muchísima variedad de plantas muchísima variedad de flores de esa que está de atrás por ejemplo me encanta también muchísimo por aquí seguimos mirando aquí tenemos las partes de las flores mira que cosas más chulas unas flores guapísimas la variedad de colores que hay aquí tenemos más plantas como puedes ver aquí mira esto increíble solo a cinco guau mira que cosa más bonita me encanta me encanta muchísimo las flores los colores las rosas están grandes guau mira esto qué bonito qué colores más hermosos tenemos aquí increíble con el clima que tenemos aquí en londres y a este tipo de variedad de flores aquí tenemos más plantas como puedes ver muchas plantas y sobre todo todo el mundo comprando todo el mundo disfrutando de esto solamente se hacen los domingos como no faltaría tu mascota acompañándote en un día de hoy tan importante no de visitar las plantas mira esto qué cosa más chile guau a mí el picante me gusta un poquito pero no tanto en la comida mira aquí tenemos la mostera esta mostera nos va a llegar pero mira qué grandota está qué hermosa mira como te decía aquí están lluvias con muchísimas flores la verdad que las flores son súper hermosas hay una variedad de flores increíble a pesar de que hay varios puestos es casi imposible encontrarte que se repita la misma flor en varios sitios pero mira esta vista como puedes ver qué cantidad de flores hermosa hermosa las flores que se encuentran en este mercadillo guau mira lo que hemos encontrado aquí hablando de tantas rarísimas plantas aquí tenemos el filodendro king aquí está en 10 libras este filodendro como puedes ver este filodendro si buscas en cualquier plataforma ebay cualquier plataforma de venta pues es una planta que es súper rara y súper cara y aquí puedes ver diferentes tipos de plantas las flores se encuentran justo al lado de las plantas ¿ves? son mercadillos compuestos y uno al lado de otro como puedes ver aquí uno al lado de otro así durante todo como cinco manzanas y la verdad es que es muy interesante muy bonito el día de hoy para hacer estas tomas seguimos por aquí este mercadillo justo termina a las 2 de la tarde y ya cuando se va acercando las 2 de la tarde que ya es la hora de recoger empiezan a hacerte descuento empiezan a decirte que una planta 2x5 esta por ejemplo Tony Pound esta es súper hermosa la planta esta ¿ves? me encanta esta planta así solita así en una habitación en un sitio así grande qué hermoso qué hermoso la verdad aquí tenemos otras plantas otras flores mira esto qué hermoso wow son orquídeas mira qué cosa más bonita las orquídeas también tienen cantidad de colores una variedad de colores increíbles mira cuántas orquídeas tenemos por aquí cuántos colores wow el que sabe de plantas sabe que lograr este tipo de orquídeas que se te florezca en casa es prácticamente imposible la verdad no sé cómo pueden lograr en los centros estos de reproducciones que tengan bastantes reproducciones de orquídeas de plantas arreglos florales con las orquídeas mira qué cosa más hermosa esta parte de aquí wow increíble mira qué bonito mira esto qué hermoso qué grande esta orquídea por dios qué bonito aquí tenemos otro tipo de flores que también me gustan mucho y se llevan en cantidad muy bien son estas flores de aquí de aquí todo lo que existe es que hay más cortes porque es cuesta una veinte o esto es cincuenta no cincuenta o tres colectivos no es casi imposible ahora el silencio 5 es 1 2 a 2 a Que chulo está, mira como con dos colores, estos son marmónicas, y mira está con el tallo este tan grueso, es increíble, que hermoso, me encanta la verdad, mira que seguimos 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 por acá tenemos estos cactus, que dicen 3x5, son cactus pequeños, no soy muy amante de los cactus, pero la verdad es que se ven bonitos, es bastante interesante mira estos de aquí, como tienen estos colores, que chulos, esto parece un tipo de abuelitos de navidad, mira esto, parecen abuelitos de navidad, 3x5, justo ahora que se acerca el navidad imagínate decorar un abuelito de estos, así tan pequeñitos, mira esto que chulo, mira lo hacen como cactus, ve, igual de diferentes colores, mira que cosa más bonita, que variedad de colores, el ambiente que se respira aquí en el mercadillo la verdad es que me gusta mucho, es un ambiente bastante, pero a la derecha nos encontramos con muchos bares, cafeterías, que bueno, para pasar un día, una tarde, pues la verdad es que bastante interesante, ¿no? mira esta mostera, esta soja de mostera, mira que grandotas son las hojas de esta mostera, wow, esto lo usan para decorar, que te puedes fijar, no es que esté la mostera completa, es la mostera que la cortan, aguanta bastante, y la usan para decorar con las flores, mira esto que les estaba mostrando anteriormente, wow, que grande, mira esto, mira esos que grandes... para tener amaryllas de hoy, esos son amaryllas de amaryllas, solo las últimas tres semanas se ha probado, tres por 10 lbs, gigante amaryllas de amaryllas, todo bonito. Bueno, aquí seguimos mostrándoles un poquito más este mercadillo de las flores, el market flower, colombia market flower, como puedes ver aquí, seguimos con flores, seguimos con plantas, con variedad de plantas, con flores, mira, qué bonito todo esto por acá, es súper interesante, es muy bonito, es muy bonito, es muy bonito, caminando, a tope de personal, por acá, mira esto, mira esto que bonito, esta la tengo en casa, muy bonita, la tengo súper grande, aquí seguimos con nuestra monstera, la monstera, una lástima que no se encuentra la monstera variegada, la verdad, porque quería mostrárselas aquí, es una monstera bastante rara, y que no aparece muy frecuentemente en los mercados, por aquí tenemos las suculentas estas, hay canales de youtube que solamente están dedicados a suculentas, mira las suculentas son bonitas, mira que variedad de suculentas tenemos para acá, igual son bonitas, las suculentas tienen un color bastante bonito, y creo que son bastante fáciles de cuidar, y seguimos caminando, seguimos mostrándoles en el canal, la variedad, pero lo que te decía, hasta acá tenemos las tiendas, tenemos tiendas, tenemos restaurantes, son muy bonitas, muy típicas, mira que bonito todo esto por acá, el ambiente que se respira aquí, en este sitio, todo el mundo comprando, mira que bonito, que variedad de colores, haciendo fotos, por acá este puesto aquí de plantas, que chulo se encuentra, mira, esta parecida a la que teníamos allá, que habíamos visto, mira que bonito, wow, esta de acá me encanta, mira esto que bonito, hace sol en una casa, mira el pinito que habíamos visto por allá, pequeño, pues míralo aquí que grandote está allá, que chulo, que chulo, que chulo, que chulo, que chulo, chulo, que chulo, quicia, que chulo, quicia, y ahora que, ¡puedo ver más al of vermelo! quicia, ¿qué chulo. ¿qué chulo, ¿qué chulo? ¡Suscríbete al canal! ¡Mira esta planta de acá! ¡La planta de la planta! Esto es un cazón grandísimo que es chulo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! La verdad es eso Bueno, seguimos mirando por acá Seguimos mirando, seguimos mirando Seguimos por acá ¡Mira esta otra que hermosa! Esta es súper hermosa, mira Seguimos mirando Seguimos mirando Seguimos mirando Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar ¡Vamos! 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 Bueno amigos, espero que les haya gustado Estar la seguida de esta lectura en el día de hoy Les hemos gustado una vez más este mercadillo De Flores, este Flower Market Aquí en Colombia Y bueno, aquí en Londres se le llama Colombia Market Flower Así que espero que les haya encantado este tour en el día de hoy Como siempre Vamos decidiendo para ver las novedades que nos encontramos No siempre se encuentran en la misma planta Espero que les haya encantado tanto como vos Así que nos vemos Un video nuevo Adiós ¡Vamos!